Ahora estamos en este contacto para hablar en el bloque de la UIP con la licenciada Jacqueline Helbrun, ella es gerente de la unidad gremial de la Unión Industrial Paraguaya, porque queremos saber detalles acerca del encuentro de MIPIMES. Licenciada, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Sí, quiero comentarles un poquito sobre el encuentro MIPIMES. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos perfectamente. Adelante. Ok, es un evento que lo venimos organizando ya hace seis años, esta es su sexta edición, se va a llevar a cabo del primero al 4 de diciembre, es a través de una plataforma virtual, es una modalidad totalmente nueva que tenemos, donde tenemos la posibilidad de que mucha gente que está en el interior pueda formar parte de este gran evento que estamos haciendo. Normalmente lo hacíamos presencial y le costaba a la gente poder llegar a la UIP para formar parte del mismo. Esta plataforma este año lo que ofrece son la posibilidad de tener 200 expositores en diferentes rubros, van a estar distribuidos en siete pabellones diferentes. Tenemos confecciones, gentes de alimento, industrias varias, un área de servicios también que vamos a tener, un área de construcciones también, en donde cada uno de los expositores tiene diferentes tipos de estanes, donde pueden ofrecer videos, catálogos, propuestas, promociones pueden hacer para estos cuatro días también y sobre todo hacerse conocer a nivel país e internacional, porque también tenemos mucha gente a nivel internacional que ya se ha inscrito en la plataforma para participar del evento, ¿verdad? Perfecto. Aparte del área de exposición, vamos a tener un área de charlas, tenemos 12 charlas preparadas con disertantes nacionales e internacionales para estos cuatro días, serían más o menos tres charlas por día, pero ¿cuál es la ventaja de todo esto? que uno se inscribe en la plataforma una sola vez y a través de esa inscripción ya puede entrar y navegar por toda la plataforma y entrar y salir de las reuniones que quieran sin que alguien le tenga que aprobar a través de un Zoom. Esa es la gran ventaja también que tenemos, ¿verdad? Y tenemos temas que son trascendentales para las MIPIMES, ¿verdad? Todo el tema de digitalización, la parte de formalización, que es la que trabajamos mucho acá desde la Unión Industrial Paraguaya, la educación financiera, cómo preparar carpetas, cómo acceder a créditos. El tema, hay un tema que es muy importante, que es uno de nuestros primeros temas, que es cómo exportar a la Unión Europea siendo una MIPIMES. Ahí tenemos un disertante internacional que es el señor Rodrigo Saldaña, que a través de un contacto en Zoom va a estar con nosotros explicándonos y ayudándole a las MIPIMES a poder llegar a exportar, ¿verdad? Y así hay un sinfín de charlas que les van a beneficiar a los microempresarios, también a las pequeñas y a las medianas, porque esto está abierto a todo el público, incluso a las grandes, ¿verdad? Y otra cosa que quiero resaltar, tenemos un área de networking, que es una sala que interactúa 24 horas del día en los cuatro días. ¿Qué significa eso? Hay una base de datos con 200 expositores que ya están registrados, y cualquier visitante puede acceder a esa plataforma y empezar a hacer sinergia y hacer negocios con todos los que están participando, ¿verdad? Esa es una gran oportunidad que le estamos dando también, tanto a los expositores como al público en sí. Perfecto. Bueno, la verdad que un encuentro de MIPIMES es totalmente fuera de lo común y completo también en cuanto a los temas, en cuanto a la participación, a los disertantes. Licenciada, me gustaría que nos comentes, bueno, cómo participar, dónde escribirnos, y también que vuelvas a repetir la invitación de la fecha. Sí, bueno, este evento se va a llevar a cabo del primero, del martes primero al viernes 4 de diciembre. Se pueden inscribir a través de la página web de la UIP, que es www.uip.org.py. Automáticamente a entrar en la página ya hay un link que habla sobre el encuentro MIPIMES, y le dan doble clic en la parte que dice Regístrate aquí. Eso es todo lo que tienen que hacer. Con eso automáticamente pueden entrar a la hora que quieran y en el día que quieran, durante estos cuatro días, a participar de todas las actividades que tiene el encuentro MIPIMES, ¿verdad? Otra cosa que te quería comentar. ¿Es abierto al público o para los socios de la UIP? No, 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 está abierto a todo el público y es 100% gratuito, 100% gratuito. Es una herramienta que justamente la UIP le está ofreciendo a todas las industrias nacionales y también a las empresas de servicio para que puedan interactuar. Estábamos trabajando muchísimo en todo lo que es cadena de valores en ciertos rubros, que eso es lo que también va a ayudar a que podamos conectarles desde el productor hasta la parte industrial y más exportación incluso, para que podamos unir todas estas áreas y poder trabajar en esa cadena de valores, ¿verdad? Excelente. Bueno, la verdad que muy completo, sobre todo resaltando uno de los puntos que nombrabas con relación a la educación financiera tan fundamental para poder llevar adelante también una empresa, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, todo el tema de digitalización, ¿verdad? Este es un mundo con este tema de la pandemia, es un tema cibernético. Nos dimos cuenta de... porque nosotros le estamos ofreciendo a estos expositores la posibilidad de tener un stand totalmente gratuito también, pero les cuesta mucho poder alzar esas imágenes en los stand. O sea, evidentemente, les falta mucha herramienta digital, ¿verdad? A toda esta nueva era y con toda esta nueva problemática que estamos teniendo, ¿verdad? Otro punto que me gustaría resaltar es el premio a la innovación, que el domingo pasado tuvo el cierre. Tuvimos en total prácticamente 200 empresas que se habían inscrito y ayer el comité evaluador que trabajó el día lunes y el día martes ya tiene los 15 finalistas que van a defender sus trabajos, vamos a decir, el día sábado aquí en la UIP en forma presencial, ¿verdad? ¿En qué sábado va a ser? El sábado a partir de las 9 de la mañana ya están todos convocados, ¿verdad? Y tienen que defender. Ahí tenemos tres categorías, o sea, tres premios. El primer premio sería 2.500 dólares, el segundo 1.500 y el tercero 1.000 dólares, ¿verdad? Completo. Bueno, completo. Sí, esa premiación se va a llevar a cabo el último día del encuentro MIPIME, que es el día viernes, a partir de las 9 de la mañana, la transmisión se va a hacer vía Zoom también. Excelente, licenciada. Bueno, nos vamos preparando entonces para este encuentro MIPIME online, sin dudas que va a ser un éxito y ya la comprometo también para que nuevamente se vuelva a comunicar con nosotros luego de que haya terminado el encuentro y que nos comente de qué tal fue todo, ¿sí? Con mil gustos. A las órdenes para cuando quieran. Y recalcar, es 100% gratuito, es simplemente entrar a la página web de la UIP, a www.uip.org.pi e inscribirse. Y ya puedes entrar a todo, a las charlas, a hacer negocio y a conocer todo lo que hay a nivel país. Excelente. Muchísimas gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.